He leído marcador como con mucha alegría porque no les voy a mentir, me estoy meando un poco, pero no pasa nada, tiramos. Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Vamos a hacer un minicast hoy un poquito especial. Soy consciente de que todo el mundo tiene una opinión al respecto, soy consciente de que las opiniones normalmente es complicado dejarlo en el medio y soy consciente de que... Pues bueno, la mayoría de las personas, un porcentaje amplio de las personas de este chat, soy consciente de que sois otakos y a los otakos pues les viene importando un poco lo que es una puta mierda esto, así que en fin, va a ser lo que va a ser. Pero vamos a hablar del rollo protesto, no protestes, es lo que es, sois unos otakos hediondos y no pasa nada, es lo que es, es lo que hay. Vamos a ver gente, vamos a ver, spoilers, les cuento la situación, ¿ok? No estamos hablando de spoilers de lo que vendría siendo la última película de Marvel con el Doctor Strange y la hermana de la Solsen, no estamos hablando de Guerrero Luna o como se llame que acaba de terminar y acaba de rematar, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de un shonen muy conocido, es puto One Piece, ¿ok? Dentro del puto One Piece hay un personaje, es Rufy, ¿ok? Bueno, Rufy le ha pasado, tiene una transformación nueva, ¿ok? Ya está, no vamos a estar aquí, ya está, que te den por el puto culo. Ay no, Linz, es que tienes que tener en cuenta que es solamente decir que tiene una transformación nueva, ya puede considerar spoiler. Métete un puño por el culo y cabalga, socio. Bien, entonces, todo el mundo sabe que Rufy de que acabe One Piece va a tener 50.000 transformaciones nuevas porque así es como funciona esta puñetera mierda. Cada vez que necesita un power-up se hace una transformación nueva, hace sus puñeteras mierdas y a correr. Pero hay movidas porque el manga y el anime están como muy acompasados, ¿sabes? No hay años de transmisión, es como, está muy cerca el uno del otro y además de esto, la gente que sigue el manga está hablando de ello y la gente que solamente sigue el anime está en un punto en el que la gente del manga pues también están como 50-50, ¿no? Que si escucho, que si veo, que si tal, y están haciendo muchos spoilers. Y la gente se queja porque dicen, joder tío, mira que mal que estoy aquí viendo One Piece por el anime, ilusos ellos, pero hay gente que así, me están haciendo spoilers, me cago en la puta. Aún con todo, pues puedes mutear cosas, puedes no meterte en el tema del manga, sabes el capítulo que está en el anime y sabes el capítulo que está en el manga para intentar evitar una cosa y otra. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando te spoilean y te spoilean sí o también? ¿Qué es lo que pasa cuando te comes un spoiler sin comerlo ni beberlo? Pues de eso es de lo que vamos a venir a hablar hoy. De los spoilers, de cómo afrontar el tema de los spoilers y sobre todo de esa especie de tiempo de gracia en el que algo puede ser un spoiler o no puede ser un spoiler o se considera que dentro de un tiempo, normalmente para Marvel y para Star Wars es una semana después del estreno o de lo que sea. En caso de que estemos hablando de, pues yo sé, algo un poquito más, yo como un libro o algo así, quizá un poquito más de tiempo, porque se tarda más en llegar a eso. Y en caso de que lleguemos al anime, pues la verdad es que no lo sé, porque como los pinches otakos carecen de total... carecen totalmente de paciencia para seguir un anime, para seguir un manga, y la gente normalmente en el momento en el que se queda el anime terminado se van a joderse los 40 tomos del manga de forma instant, pues es un poquito más complicado el ponerle una a esta. Enrique no tiene ningún tipo de paciencia para ver cómo termina la historia. Y enrique no sé si porque no son capaces de lidiar con ese poder, vamos a decir, que es no tener una información que ellos quieren y no poseen, y por tanto quizá les hace vulnerables el no tener todas las cartas sobre la mesa antes de meterse en una historia. Quizá les hace sentir demasiado o es un poquito más challenging el hecho de sentarte y ver algo antes de esto. También se auto-spoilean mogollón de cosas. Yo voy a buscar clips, voy a buscar AMVs de los combates, voy a mirar tal, voy a mirar no sé cuántos, y una vez ya me veo un vídeo en el que en una hora 40 minutos me resume la serie entera, entonces ya si eso me lo empiezo a ver con cero sorpresas, porque lo que es mi cerebro no ha terminado de entender lo que implica esta especie de conversación que tengo con el medio que estoy consumiendo, y prefiero directamente ir con cero sorpresas, y así voy luego sabiendo dónde está el punto en el que se vienen los giros sin necesidad de sentarme a ver de dónde vienen los giros. Luego después me siento más listo que todo el mundo de esta clase de historias. Insisto, esto estoy hablando de un tipo de otaku súper mega específico, no todos tienen que ser así, estoy convencido de que muchos de ustedes seguirán esperando la nueva season de Shingeki con todo el cariño de su corazón. Muchos de ustedes estarán emocionándose cada vez que ven algo en un anime específico, y muchos de ustedes estarán teniendo un consumo responsable de lo que sea. Pero sí que es verdad que hay un porcentaje muy tocho de la audiencia que ve dos episodios de un anime y dice ¡Ja! ¡Qué bonito! ¿Tiene manga? 70 tomos. ¡Venga, de una! Y a los dos días ya está soltando spoilers a todo el personal porque tiene la empatía, vamos a decir, de un calcetín mojao. Bueno, hablando de esto, hay un youtuber, un poquito imbécil, no diremos el nombre, todos sabéis quién es, no diremos el nombre, que le gusta mucho One Piece. Y como le gusta mucho One Piece y le gusta mucho el dinerito, pues hace contenido acerca de One Piece y hace cosas que tienen que ver con One Piece para ganar dinerito. Y no se le ha ocurrido otra cosa que hacer merch de la nueva forma de Rufy en el anime. Bien. Como ha hecho merch, no es calazaras, como ha hecho merch de la última forma de Rufy, que salió hace una semana, ya no es que esté posteando un spoiler en redes sociales, es que se está lucrando de que haya spoilers con patas saliendo a la calle. Si llevas esa puñetera camiseta, es literalmente un spoiler para todo el mundo que vea One Piece allá donde vayas. Ya no es que vayas a alguien y le digas ¡Buah! ¡Sabes quién se muere! No, es que directamente cualquier persona que te vea es como ¡Ah! ¡Spoiler! ¡Ya está! Este tío, la gente en Twitter, le dijo ¿Tu padre son primos? ¿Son hermanos? ¿Eres de Monterrey? ¿Le temes al hombre pájaro? De verdad que no entiendo cuál es tu puñetero problema. Este señor dijo que todo el mundo era una panda de los Yorikas y que hay libertad de expresión y que todo el mundo tiene derecho a hacer el producto que quiera venderlo a esta clase de historias, se generó discusión y por tanto vendió más camisetas, hasta el punto de que las camisetas están agotadas. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que está spoileando a One Piece a todo aquel que le rodea debido a que no querían estar al día con el manga, no querían estar al día porque querían estar viendo el anime o cualquier cosilla de estas. ¿Cuál es la diferencia entre una semana después de que... Sí, esto pasó hace tiempo, Nara, no estoy diciendo que haya sido ayer. Simplemente pues tengo una lista de temas de minicast, tengo que hacer tres minicast a la semana y hay cosas que tienen más prioridad que otras, ya está, hay temas más caducos que otros. Lo he hecho cuando me he dado tiempo a hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer merchandising de algo que acaba de ocurrir y que todo el mundo puede ver y por tanto es un spoiler para todo el mundo que reconozca de dónde viene eso? ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que hacía la gente de ir con el megáfono a decirle a los fans de Harry Potter que, pues, Dumbledore moría, ¿no? Perdónenme el spoiler, Dumbledore muere, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ir, sabes, estos vídeos que se reía la gente muchísimo pero también que hijos de puta, que yo con el megáfono, Dumbledore se muere y todo el mundo, ¡no! O sea, quiero decir, es lo mismo, solo que uno te ataca al oído y otro te ataca a la vista. ¿El del oído tiene más delito porque eres un hijo de puta que va y lo grita o eres más hijo de puta si llevas una camiseta porque literal no puedes controlar quién te mira o quién te deja mirar? No lo sé, pero me parece un discurso fascinante. Me parece un tema de conversación fascinante. ¿Dónde está el spoiler? ¿Qué se considera un spoiler? ¿Hasta dónde llegan los límites de los spoilers? Y sobre todo, ¿cuánto es el tiempo de gracia para que algo pase o algo no pase? Y específicamente, ¿hasta qué punto los otakos, que son gente completamente carente de empatía, que como conectábamos con el otro mini cast, no entienden que anime y manga son cosas diferentes, entienden que cualquier fan del anime de algo es culpa suya si se spoilea por una imagen o por lo que sea porque no está al día con el manga y lo obligan a saltar de un barco a otro y ponerse al día o si no, cuajarse de spoilers. No es que yo la haya publicado y tenga la empatía en la punta del pie porque me la sude que tú vayas atrás. Es que es culpa tuya que no ha terminado de ponerte al día. ¿Sabes lo que quiero decir? Me parece que un caso interesante fue Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin sí que es verdad que la gente estaba como más... No comentando nada del manga para no estropear a la gente del anime y esta clase de historias. Pero sí que es verdad que Shingeki está tan masificado. Es uno de estos animes que son tan sumamente conocidos y todo el mundo está pensando en qué es lo que pasa y siempre ha estado como girando en el plot twist qué hay dentro del sótano este raro porque este personaje dice no sé qué... No sé, no he visto Shingeki no Kyojin en mi puta vida, pero ya saben lo que quiero decir, ¿no? Pero parecía como que la gente estaba más pendiente de estos spoilers, tener un poquito de cuidado, no hacer esta clase de historias. Pero luego después llegamos a los grandes tres, ¿no? Llegábamos a Bleach, llegábamos a tal... Cuando volvamos a ver el anime de Bleach y la gente ya hace dos, tres años se hayan leído el final desde el capítulo uno, desde el capítulo dos, volveremos otra vez a meter la mierda esta, volveremos otra vez a hablar del final, volveremos otra vez a hablar del giro, volveremos otra vez a tal... Con, de nuevo, una empatía de cero con la persona que ha esperado muchísimo tiempo y quiere acabar esa serie como la empezó, que es a través de la animación y esta clase de historias. ¿Hasta qué punto un spoiler tiene fecha de caducidad? O en caso de que estemos en un caso como One Piece o en un caso como Bleach, no es que tenga fecha de caducidad, sino que por cojones te obliga a estar pendiente de un medio en específico. Porque podemos tener la última saga de cómics del Doctor Extraño, podemos tener la película del Doctor Extraño, pero son cosas diferentes aunque tengan el mismo personaje. En caso de que estemos hablando del manga y en caso de que estemos hablando del anime, están chocando porque están adaptando la misma mierda y es complicado que cambie uno de otro, como pueda ser, por ejemplo, pues un metal alchemist que se les acabó y empezaron a meter algún que otro rellenito, ¿no? Que eso ya son cosas únicamente exclusivas al manga, digo, al anime, y que no tienen por qué estar traduciendo las cosas del manga. ¿Qué opinan ustedes? Yo les voy a decir lo que opino, pero antes de decirles lo que opino yo, quiero que votemos. Quiero que votemos porque en caso de que alguien esté opinando algo o no te haga claro y luego yo le diga tal, pues se puede dar el caso de decir, el lince te está obligando, te está diciendo que es lo que tienes que pensar, ¿no? Spoilers. ¿Caducan o no? Caso manga. Caso manganime. Vamos a decir, si no sigues el manga, cagaste. Sorry. Tenemos un... El anime al día debería ser el límite. Es decir, si justo hemos llegado a un punto en el que en el anime de Death Note un personaje muere y se sabe que se muere y se ha visto ya en el anime, aunque haya tres meses, cuatro meses, que lo sepamos, en el manga, en lo que sale en el anime ya es... Se abre, se abre porque se abre. Ya se puede hablar de ello porque ya se ha visto en el anime. Entonces tal. Un spoiler. Es siempre un spoiler. Un rollo, nunca se puede spoilear absolutamente nada. Que, 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 pues, es una forma en la que también se puede pensar. Yo, pues, sí que es verdad que pienso, por ejemplo, que en Doom, ¿no? Cuando alguien hace un spoiler de lo que vendría siendo la película o alguna cosilla de estas que es como... ¡Es un libro de hace 50 años! Ese señor es un tremendísimo imbécil, un tremendísimo gilipollas, que como ya, bueno, pero se ha ido mucho, mucho, mucho tiempo del foco público, ha vuelto otra vez a aparecer por el foco público y tú estás soltando spoilers de quién es el traidor, de quién muere, de lo que sea, precisamente porque te lo leíste, yo que sé, cuando tenías 15 años. Pero, socio, tienes que entender que hay cosas que a veces tienen una popularidad y otras cosas que no tienen una popularidad. Y, pues, bueno, es un poco lo que es, ¿no? Punto número uno. Si no sigues el manga, cagaste, sorry, en el sentido de voy a soltar spoilers del manga al día y si no quieres verlo, pues lo siento, haberte metido con el manga. Dos, el anime al día debería ser el límite. Tres, un spoiler es siempre un spoiler. O cuatro, hay herramientas suficientes... Bueno, no, hay herramientas suficientes no porque ese podría ser muy botado y hay que tener un poquito de empatía para entender que la gente a lo mejor no ha silenciado un tal, no ha silenciado tal. Creo que voy a poner estos tres solamente. Vamos a poner solamente estos tres. Si sigues el manga, cagaste, en el sentido de que voy a hablar del manga al día, el anime al día debería ser el límite o un spoiler siempre es un spoiler. Pongo manga, pongo anime, pero porque es un poco lo que es, ¿no? Pero de esto me sirve perfectamente si quisiésemos hablar de Toon, por ejemplo, y quisiésemos poner el rollo de las películas. Yo ahora mismo, por ejemplo, no tendría ningún problema en hablar del giro de lo que vendría siendo el giro, lo que vendría siendo la primera parte de lo que van a ser las dos partes de Toon, que es más o menos la mitad del libro, un poquito menos de la mitad del libro, pero podría hablar de eso sin ningún tipo de problema porque entendería que la gente ya ha visto esa primera película. Pero si hablo de este personaje que está con los hombres del desierto, los beduinos y a la que voy, estoy no sé qué y digo no sé cuánto, si hablo del giro, no voy a decir, oye, es que es un libro que tiene 50 años, voy a decir una de Pavot, Paná, compadre, compañero, hay muchísima gente que está enterándose de qué es lo que está pasando, muchísima gente que está enterándose de qué mierda se está ocurriendo tal ahora con la película. Entonces estimo que lo que es el producto audiovisual, que normalmente es el más mainstream que está consumiendo la gente, entiendo que es lo interesante a la hora de poner un límite de hasta dónde se puede spoilear. Quizá una semana después, quizá una semana y media después o algo así. Lo que sí que tengo claro es que jamás cogería un spoiler y me lo pondría en una camiseta o me lo pondría como en la carpeta, en mi funda o en lo que sea, porque tengo la sensación de que no es lo que es. El manga anime siempre es como complicado porque ya... ya faltó cuatro spoilers sin contexto, no sé spoilers. Bueno, depende de para quién, depende de para quién. Insisto que el manga anime siempre es un poquito complicado de saber el punto donde estamos y cómo queremos hablar de ello, debido a que, pues eso, ¿no? Para muchas personas el rollo de empezar una serie casi se la tienen que spoilear para que les despierte un poquito la curiosidad y meterse y ver qué pasa, porque hay gente así, hay gente que no le gusta verse retada por el medio que están consumiendo y prefieren, pues eso, ¿no? Verse un te lo resumo así nomás o algo así, una vez saben todos los giles decir que no lo conocen porque son spoilers, Bruce Willis, Dumbledore y Aerith. Son los tres spoilers, yo diría, por naturaleza, que conoce todo el mundo en obras de ficción que son súper tal. Darth Vader también quería el cuarto, ¿no? Esta clase de tal. Hay gente que es como muy tal para los spoilers y entiendo que puedan sentirse así, pero yo sinceramente creo que en un momento dado, no me atrevería a ponerlo yo, no me atrevería a decir dónde es, pero en un momento dado deberían de prescribir estos, en un momento dado en el que tenemos una saga, la saga ha adquirido unos niveles de mainstream appeal que te cagas y este mainstream appeal que te cagas significa que todo el mundo se ha puesto al día. Si esperas que nadie vaya a hablar de algo que ocurrió en la fase 1 de Marvel, por ejemplo, por ejemplo, yo qué sé, final de Civil War, de Capitán América, final de la primera película de Avengers, ¿sabes? Algo así. Si digo, guau, qué guay cuando Hulk se pone a pegarle a Loki, la gente dice, ay, ya me lo has reventado. Y yo, coño, tío, es una película 2012, ¿sabes lo que quiero decir? Si estamos hablando de algo que va avanzando este pal y se hable de tal, o a lo mejor, pues algo que tenga que ver con... Estábamos hablando antes de One Piece, pues alguien dice algo de One Piece de Water 7, o de alguien dice de One Piece, de la guerra de los putos estos, la marina contra los otros. Entiendo que ha ocurrido hace tantísimo, tantísimo, tantísimo tiempo que, pues, es un poco lo que es, ¿no? Pero en caso de que estemos hablando de algo que ha salido hace una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, yo no me atrevería a decir nada y siempre pondría una alerta de spoiler. Ya saben que cuando hablo de estas cosas levanto así la mano y digo, cuando baje la mano se acabaron los spoilers. Entonces, lo hago con mis partidas de rol, lo hago cuando quiero contestar algo, cuando alguien me dice, ah, al final de Barobia, ¿qué pasaba tal? O al final de no sé cuántos. Porque insisto que nunca sé cuando alguien va a conectar con este contenido y siempre quiero ser respetuoso para la gente que tal. Porque a mí los spoilers me tocan bastante la polla. A mí los spoilers me tocan bastante los cojones. Sé que hay gente que es todo lo contrario, que se spoilean las cosas y eso les da el interés para verlas, pero yo en el momento en el que voy con las cartas boca arriba no me gusta. No me gusta jugar al póker al descubierto. No me parece divertido que todos en la mesa veamos la mano de todos los demás. Es una experiencia el revisar una partida que ya has jugado y ver un poco cómo se jugaba precisamente porque tiene las cartas boca arriba, pero no me gusta ir spoileado a algo. Es una experiencia que nunca vas a volver a tener. La primera vez que ves algo, la primera vez que entiendes el giro, la primera vez que tal es lo que es, y la segunda o la tercera vez puedes volver otra vez a tener la perspectiva de esa historia y buscar cosas ya sabiendo los giros que tal. Pero en un primer momento tienes que darle la oportunidad al medio que estás viendo para que te sorprenda o puedas tener esa conversación para decir mi teoría es esta y creo que va a pasar esta otra cosa. Que, tristemente, pues muchísimas personas sudan completamente de tener. Estaba viendo con la rauza este domingo pasado, puñales por la espalda, Knives Out, una película que pude ver yo en completa soledad. Pude ver con ustedes un sábado que nos juntamos a ver esa excelente película y luego después pude verla con la rauza. Y fue muy estimulante las tres veces. La primera vez porque la vi yo y es una película muy bien escrita, muy bien tal. La segunda vez que la vi con ustedes porque estaba volviendo otra vez a ver dónde marcaba los giros y esta clase de historias. Y esta tercera vez me he quedado más con el rollito de lo que está intentando contar su director, ¿no? Su director, después de que Internet le hubiese pegado todas las hostias del mundo por hacerlo de Star Wars, se empieza la película con una taza que pone mi casa, mis reglas, mi café. Como diciendo, gente, lloren lo que quieran, pero esta película es mía, así que se podría tomar por el culo. Es una declaración de intenciones, el abrir y terminar con ese shot de ese tal. Frases que dice el abuelo, que luego después va a tener sentido en el momento en el que el culpable se vaya destacando. O directamente la cantidad de cosas que tienen que ver con las novelas de misterio que mete dentro de la esta. Como por ejemplo, ¿no? Cuando la protagonista de la historia, que cuando miente, vomita, se va con el hijo de la familia, el hijo de la familia le va a hacer un interrogatorio y le va a decir, bueno, oye, ¿y qué tal? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué no sé cuántos? Sabe que la otra señora no puede mentir, porque si miente va a vomitar. Entonces el otro le da algo para que coma y la tía se pone a comer, se pone a comer, se pone a comer y luego le pone un bol como diciendo, ahora me vas a decir la verdad, porque si no me dices la verdad, vas a vomitar. ¿Qué es lo que ha comido la tía? Unas judías. ¿Qué es lo que va a hacer la tía? Spill the beans, ¿no? Que spill the beans vuelca, echa las judías. Es la forma en la que se dice, en esta suerte de historias policíacas, él suelta la información, ¿no? No come un desayuno normal y corriente con su tostada, sus tortitas, su huevo frito y tal. Come las judías para que podamos entender este juego de palabras que está haciendo. Y como este hay muchísimos y por todas partes. Le falta poner un arenque rojo pegado en una pared para tener el red herring y seguir conectando cositas de estas, ¿no? Es súper, súper interesante la forma en la que puedes seguir sacando cosas de esa película en el momento en el que ya no estás pensando el quién ha podido hacerlo o quién no ha podido hacerlo. Y son experiencias que se van construyendo la una por la otra. Pero en el momento en el que alguien me spoilea esa película, yo ya no puedo tener la misma relación con esa película. Porque me han quitado la primera vez. Tengo mi segunda vez, tengo mi tercera vez, tengo esta clase de historias, pero la primera vez, ese momento de ver y decir ¡Ah, qué irá a pasar! No lo he podido. Y yo conozco a gente que es incapaz, pero incapaz. Que están viendo algo y no saben si alguien va a morir o no va a morir. Y dicen ¡Ah, no sé qué pasa! Y lo buscan en internet para saber si ese personaje vive o muere. Porque no son capaces de tener esa madurez emocional, vamos a decir, de tener esa historia abierta, ¿no? Para poder ver al otro lado y para sentir esa presión de no saber qué es lo que va a ocurrir. Y por eso el manga anime me parece un ejemplo tan maravilloso. Porque normalmente en el manga anime, también con las adaptaciones de Hollywood y también con las novelas, pero eso es diferente porque las adaptaciones suelen cambiar muchísimas cosas. Es súper, súper interesante el rollo del manga anime porque es la misma historia que podemos ver desde dos perspectivas diferentes y que si la primera no quieres esperar siempre puedes acceder a la segunda. Y por tanto es, entre comillas, esta tentación constante, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir. Más que madurez emocional, igual es simplemente gente ansiosa. No, porque puede haber gente ansiosa que se termine la historia pero quiera saber qué es lo que pasa. Y por eso se mete en el manga para saber qué es lo que pasa. Pero una cosa es eso y otra cosa directamente es spoileártelo. O a lo mejor, pues ver que se acerca una batalla. A lo mejor estamos viendo Jojo's Beast Adventure. Jojo's Beast Adventure siempre mueren muchísimos personajes. Si estás en una batalla, no sabes qué va a pasar, no sabes que no sé cuándo, si dices, mira, no puedo. Y te metes en la Wikipedia para ver, ¿no? Si el personaje muere o no muere para decir, vale, bueno, este personaje iba a morir y va a morir de esta forma así que probablemente muera aquí. Porque no tienes esa, ¿sabes? No tienes esa capacidad de aguantar la presión del easy, 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 easy. Y es peor anime, manga, novela. Bueno, en las novelas, en las light novels ya no me puedo meter porque en las light novels creo que ya es completamente diferente. Algunas cosas son canon, otras cosas no son canon. Algunas cosas son otros universos. Ya eso es lo que es, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso. Me parece muy interesante la forma en la que podemos asomarnos a este medio y ver hasta qué punto dónde se puede poner la barrera de lo que es y lo que no es un spoiler. El cómo un spoiler, que pueda ser algo visual, que pueda ser algo técnico, puede joder a mucha gente casi tanto como me jode a mí que me digan quién es el que ha cometido un asesinato en una novela de Agatha Christie. Y sobre todo, la cantidad de formas en las que la gente se mete dentro de estos universos muchas veces revelándose las sorpresas antes de tiempo, antes de saber siquiera que les importa la historia y luego cuando se meten en la historia ya no tienen la oportunidad de vivirla de la misma forma porque, tristemente, a día de hoy mucho del contenido que podemos encontrar por internet son precisamente resúmenes de cosas que pues dices mira, este anime no lo voy a ver nunca o este juego no lo voy a jugar nunca así que voy a ver un resumen de lo que tal y luego después cuando estableces una conexión con esos personajes ya vas spoileadito de casa, ¿no? creo que es un debate fascinante donde ponerlo si jode mucho si jode poco cuál es el tiempo de reacción para que la gente intente evitarlo si seguimos un medio o seguimos otro medio y sobre todo la empatía que tiene al respecto, ¿no? una persona que hace un spoiler que hace un spoiler rollo en plan mira, yo voy a ponerlo es un spoiler y si no lo has visto pues mira, pues lo siento teniendo en cuenta que en Twitter tenemos la posibilidad de poner la tag de spoiler que es verdad que si pones la tag de spoiler no va a tener el mismo alcance que tendría otra cosa pero precisamente lo que quieres es que no tenga el mismo alcance debido a que si tiene más alcance vas a spoilear a gente si pones una tag de spoiler no tiene el mismo alcance pero precisamente porque la gente no quiere spoilear otras cosas así que si estás mirando tus números de Twitter en lugar de mirar que la gente no se spoilee a lo mejor es un imbécil que está mirándose el ombligo en lugar de tener la empatía de no reventarle esto a otras personas que seguro que a ti te habría jodido mogollón que te lo hubiesen reventado o en caso de que a ti no te hubiese jodido mogollón que te hubiesen reventado porque a ti te da igual no tienes la posibilidad de ponerte los zapatos de otra persona y decir sé que a esta persona le jodería mucho así que voy a poner la puta tag de spoiler en Discord voy a poner la puta tag de spoiler en Twitter esta clase de historias en caso de que te guste TikTok o te guste Instagram ya cagaste porque ahí hasta donde yo sé no se pueden poner tag de spoilers pero esta clase de historias yo sinceramente creo que es un es maravillosísimo el rollo de las camisetas porque me da la excusa para hablar de la cantidad de personas que tiene una falta total de empatía al respecto primero la persona que hace las camisetas segunda la persona que compra las camisetas y tercero las personas que son silenciadas cuando se quejan de este movimiento precisamente porque ah si no están al día que les den por el culo en un canal especializado del puto manga o anime de lo que están hablando no lo sé me parece un poquito de gente que vive como en su mundo si estamos concentrados solamente en este medio solamente en este anime solamente en este arca solamente en el manga y por tanto todos vamos al día entendemos que todo el resto de aficiones todo el resto de personas que están dentro de la afición dentro de tal si no se han puesto al día culpa suya y da igual que una persona esté de exámenes da igual que una persona no le esté dejando le esté dejando tiempo para que de aquí al futuro sean capaces de ver un poquito más esta clase de historias si estás haciendo yo que sé un nuevo vestuario un cambio temporal o algo de esto puedo entender que si alguien se queja es como socio es un poco whatever pero si estamos hablando ya yo que sé de un Bankai de Bleach que a lo mejor vas a ver esa forma dos veces en todas las series si estamos hablando de una nueva forma del protagonista que lleva todo el mundo años sospechando y teorizando sobre que puede ser una muerte súper tocha una frase o algo así como súper lapidario sí que es verdad que me parece que hay spoilers y spoilers si viene alguien diciéndome ay me has enseñado el diseño de la película que ocurre el número 14 después de no sé qué lo mismo le digo que es un Yorika pero si alguien me viene diciendo ¿por qué te compras esa camiseta que vas a espoilearle a todo el mundo que reconozca el personaje que es que no es precisamente difícil porque lleva un puto sombrero de paja todo el mundo que lo reconozca va a espoilearse eso que tienes ahí puesto y encima tienes escrito lo que es para que no haya dudas no es ah no es una fanart no pone quinta marcha no está espoilear es quinta marcha esto es quinta marcha aquí aquí esto es la quinta marcha ah te quedaste la tercera ah spoiler sabes o sea es como hasta qué punto cuántas neuronas tienes que tener para entender que esto quizá no es lo más tal o qué poca empatía tienes que tener para encima llenarte los bolsillos y que encima haya gente que tenga que borrar o que tenga que quitar las interacciones que tiene en Twitter precisamente porque los fans de youtubers se le han tirado al cuello en plan si no estás al día no es mi puto problema sinceramente me ha tocado un poquito los cojones así que es un momento maravillosísimo para abrir el debate de los spoilers es un momento maravillosísimo para decirle a la gente en los comentarios que por favor en caso de que quieran hablar del caso específico no spoileen a la peña que lo esté haciendo es un momento perfecto para decirle a la peña que en caso de que quieran empezar algo nuevo y en caso de que sean de estos que se spoilean absolutamente todo intenten por lo que sea ir de nuevo con los ojos lavados la próxima cosa que vayan a comentar que créanme que les va a molar bastante el hecho de tener toda la información antes de empezar puede ser interesante pero cuando estás leyendo y no sabes lo que va a pasar creo que es una sensación que simplemente por la facilidad que tenemos para acceder a esta información muchas veces la obviamos y que puede ser muy muy chula volver a tener si lo has visto un contenido de spoiler siempre es un spoiler si lo desconocías un dato el tema es como expones los medios hay gente que a día de hoy descubre Final Fantasy 7 por primera vez por ejemplo efectivamente creo que a esta altura me sé todo el plot de Attack on Titan y todavía no he visto ni primer capa vaya nada simplemente hay que soltar spoilers porque son unos reverendos idiotas podría ser después de dos meses estamos libres para hablar spoilear para divertirte desde mala gente estoy de acuerdo mi vida se ha complicado muchísimo ya no puedo terminar el Den Ring con toda la ilusión que me hacía me lo precompré a día 1 que estuvo disponible agradezco no haberme spoileado aunque sea el jefe final son conscientes el otro día no solamente spoilearon a Rose y le tocó muchísimo los cojones le tocó muchísimo el coño sino que spoilearon una cosa a Chuso tampoco le spoilearon rollo un vídeo o algo así le dijeron un nombre le dijeron una cosa y le dijeron un tal y le afectó tanto que no hizo streaming en tres días se cabreó tantísimo por el spoiler que le habían hecho que durante tres días no tenía fuerza para arrancar porque hasta ese punto era importante para él ¿sabes? muchísimas personas habrán visto gameplays walkthroughs vídeos del lore meme rams oye pasártelo a nivel 1 pasártelo solamente con esto tal y luego después lo habrán cogido ellos y les dará exactamente igual pero Chuso que es una persona que está quieto con un puto catalejo gastando dos o tres horas de su tiempo explorando cada puñetera cosa para verlo si llegas a su puñetero chat y le spoileas algo sabiendo lo importante que es para él pues lo mismo no es un reverendo imbécil ¿sabes lo que quiero decir? entonces no lo sé esta falta de empatía tan gorda que tiene mucha gente para el tema de los spoilers rollo a mí no me importa así que no entiendo a qué le puede importar sinceramente es algo con lo que me cuesta mucho reconciliarme puedo entender muchas cosas de gente que opina diferente que yo puedo entender muchas cosas en contextos políticos contextos ideológicos contextos tal pero cuando ya estamos mirando algo que es de mala gente es de ser un hijo de puta es de decir si hago esto te voy a joder y lo voy a hacer porque me la suda joderte cuando estamos hablando de una cosa ya tan maquiavélica porque tampoco puedo decir que sea algo de una maldad increíble al fin y al cabo es contarte alguna historia no te va la vida en ello pero cuando viene un reverendo gil tan grande como para hacer esto que realmente se la suda cualquier cosa de estas o directamente le gusta tiene esa sensación de que le gusta spoilear cosas a la gente a mí me ha ocurrido muchísimo cuando estaba mirando algo que la gente en metal he silenciado y he bloqueado gente en el canal y he bloqueado gente en twitter porque daba igual lo que estaba haciendo cuando terminaba venían a spoilearme o decirme lo que sea me lo han hecho por correo electrónico me lo han hecho por todas partes precisamente porque pues hay gente que no le gusta tu contenido y la mejor forma de joder a alguien al que no le gusta un contenido un desconocido de internet es ir a joderle lo que le gusta ah no te gusta kingdom hearts no te gusta pokemon no te preocupes que te gusta esto spoiler y le mandas un spoiler porque hay gente así potem también le ha ocurrido mogollón de veces una vez le ocurrió yendo a ver una película estaba yendo a ver una película de marvel había esquivado por completo todos los spoilers y camino a eso estaba en el metro y llegó alguien en plan hola eres potenquila a donde vas ay voy a ver una película ay que vas a ver la de marvel cuando aparezca este personaje lo vas a flipar y el otro pero 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 que te pasa sabes de este palo es un poco lo que es cuando tienes a alguien que de verdad tiene esa maldad para coger y reventarte algo que estás esperando no lo sé sinceramente es como si estás todo el día trabajando todo el día tal y cuando llega el momento en el que al fin vas a poder comerte una puñetera tarte y tienes el pedazo ahí con la natita la fresa y tal y estás a punto de comértelo llego a alguien y le hace así y te deja el resto en plan bueno cómetelo y tú es que o sea a ver la comida está ahí quiero decir sigue teniendo la fresa sigue teniendo tal pero es que ya no es lo mismo antes era una tarta así bonita iba a proceder a comérmela y ahora me la has reventado técnicamente puedo rascar del plato y seguir comiéndolo pero ya no es lo mismo joder que quejica a mí me importa una puta mierda que sea la tarta entera o que me la pongas en una batidora es que de verdad no se puede contigo es como que hija de putas a veces la gente con cosas anodinas pero que hija de putas a veces la gente de verdad que son de estas cosas que me cuesta mucho ponerme a la otra parte me cuesta muchísimo muchísimo meterme a la otra parte pero bueno me he reventado la muerte de un pg de endgame adentro del cine antes de entrar que hijos de puta en tiktok es un pozo negro de spoilers afortunadamente no tengo tiktok pero si ustedes sí que tienen asegúrense de seguir a la cuenta de links of viewer estamos intentando moverlo por ahí a ver si con algo de suerte rebotamos unos pocos para que vengan o rebotamos un poquito para el segundo canal que siempre está bastante bien gente muchísimas gracias por haber venido se les agradece y se les quiere mogollón una vez ha terminado la votación tenemos que un 8% de los votos si no sigues el manga cagaste sorry un 42,5% de los votos el anime al día debería ser el límite y un 49,3% un spoiler es siempre un spoiler yo ahora que ya han votado ustedes todo esto creo que voy a votar el 3% también sinceramente me parece que un spoiler siempre es un spoiler dejándolo en el 50% de los votos no lo sé gente no lo sé si alguien está jugando Final Fantasy 7 por primera vez no le voy a decir cuál es el giro a pesar de que el giro sea el más memético del mundo si alguien está leyendo por primera vez Harry Potter no le voy a decir los giros a pesar de que sea algo que ya ha evolucionado y ya sabe todo el mundo simplemente por ponerse tal si alguien está viendo por primera vez Star Wars no le voy a decir la verdadera identidad de un personaje u otro porque sinceramente quiero que todo lo mágico que sentí yo cuando era un chaval mientras veía esas películas por primera vez sea capaz de sentirlo también la otra persona creo que muchas veces en el momento en el que estás iniciándote con una esta no tiene sentido que si de repente te pones a aprender de Bleach o de Naruto o lo que sea esté yo ahí detrás en plan si tiene 20 años y no te has puesto al día pues qué le vas a hacer y soltar spoiler pero también entiendo que hay gente que le gusta mucho el hablar de estas cosas y que pues tiene que aprender la gente a mutear palabras en Twitter y tiene que aprender a intentar apartarse un poco de los spoilers más dañinos pero también la gente que lo dice haría bien en poner la puta tag de spoiler para que la gente pues no termine de reventarse lince a mí la tag de spoiler me da igual porque cuando veo spoiler voy corriendo y lo pincho antes de mirar pues en ese caso eres gilipollas ¿sabes lo que quiero decirte? o sea si tenemos las herramientas de Discord para poner spoiler si tenemos las herramientas de Twitter para poner spoiler y nada más ver spoiler y dices ¿cómo? 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 y lo pinchas y lo ves en ese caso no puedo hacer nada por ti socio es simplemente que no te dé el IQ ¿sabes lo que quiero decir? te le daré una justa para no cagarte encima por la noche pues lo siento pero es un poco lo que es pero para el resto de los mortales que ven la tag de spoiler y no van corriendo a pincharle háganle el favor de utilizarla porque es una herramienta maravillosa para que todos seamos capaces de llevarnos las sorpresas dentro de estas narrativas que tanto nos han emocionado tengan un poquito de empatía estoy convencido de que todos seremos capaces de disfrutar más de estos medios y poco más sinceramente